Ya entonces, a título de comenzar, vamos a comenzar con la localidad de San Jerónimo Sud. Recordamos, allí no hay internas. Ayer lo hablábamos con el presidente de la Comuna, Horacio Ciancio, que ya está en contacto con nosotros. Horacio también, acompañando a la lista de evolución que lleva al licenciado Maximiliano Pujaro como candidato a senador. Horacio, un gusto recibirte, un placer y bueno, también un poco hablar desde la gestión. Nosotros siempre decimos que el tiempo por allí de los presidentes comunales es corto, en relación tal vez a los intendentes, a los legisladores también, digo, en el tiempo. Tomas con gestión cada una de las elecciones que llevan adelante. Así que, un gusto, Horacio, recibirte y obviamente la primera información tiene que ver con la cantidad de gente vacunadas, con el tema de COVID en San Jerónimo, 75% de la comunidad ya con las dos dosis. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de tu invitación a este programa tan importante para la región, tan escuchado por las sociedades, por nuestras comunidades y realmente es importante para nosotros poder participar de él, para hacer conocer nuestras ideas y nuestras gestiones. Bueno, decías una noticia muy importante, la de hoy a la mañana, que estamos alcanzando el 75% de vacunados con segunda dosis, a la que se le suma una noticia adicional que me enteré en el momento. Le preguntaron al doctor Carvajal a cargo del COVID cómo estaba San Jerónimo y dijo que estaba dando de alta el último paciente que teníamos, es decir, el único paciente que teníamos, con lo cual en este momento San Jerónimo no tiene pacientes COVID. Es una buena noticia, veníamos con un caso o dos desde hace varias semanas, pero hoy es el primer día que no hay ningún paciente COVID. Así que a esta gran campaña de vacunación que llevamos adelante en San Jerónimo con el 75%, que está muy superior a la media nacional y provincial, digo, las autoridades provinciales anunciaron ayer 40% en la provincia, se le suma a esta buena noticia, se le suma a lo de hoy no tener ningún caso COVID en San Jerónimo Sur. Bien. Horacio, hablamos un poquito de las obras, obviamente, llevadas por tu gestión en la localidad de San Jerónimo, lo que tiene que ver con pavimentación, lo que tiene que ver con el canal aliviador allí en calle San Martín, obras esperadas también, que bueno, ahora se pudieron ejecutar y se están llevando adelante, ¿no? Bueno, la verdad que en el tema de obra pública ha sido uno de los pilares de nuestra, o una de las características de nuestra gestión. Mirá, en este momento, el día de hoy se estaba pavimentando la calle Belgrano, la avenida Belgrano, con esa pavimentación de esa cuadra estamos en 14 cuadras en menos de 4 años, contra las 13 cuadras que se habían hecho en los últimos años, en los últimos 24 años. Llevamos 30 cuadras de cordón puneta, 63 cuadras de luminarias del alumbrado público absolutamente nuevo, y la obra del entubamiento, que es un emblema de nuestra gestión, por la importancia que tiene para nuestra localidad, pero también por la importancia y el impacto económico que tiene hacer una obra de estas características. Hoy, el valor actual de esa obra está en los 55 mil pesos el metro lineal, y estamos hablando que una cuadra de 100 metros nos está costando 5 millones y medio. Y ya estamos superando los 440 metros de obra, con lo cual nos permite ver el tamaño de la inversión que tiene para San Jerónimo hacer esa obra pública junto con el resto. Así que, la verdad que en obra pública estamos muy, muy contentos, teníamos un plan, lo venimos siguiendo, tuvimos que tener algunas pausas durante la pandemia, el año pasado, este año, pero en términos generales tenemos un nivel de cumplimiento de arriba del 80% de nuestra expectativa, y todas las obras están avanzando porque, digo, no es solo esto lo que estamos haciendo, digo, estas tres cosas que decía, estamos ensanchando caminos rurales, levantando caminos rurales, cambiando desagüe y ampliando desagüe en caminos rurales, estamos haciendo, bueno, la renovación de la Plaza San Martín, en frente de la Comuna del Sanco, que todo el pueblo nos felicita, y nos agradece lo linda que está quedando, es una obra muy, muy importante, digo, la readecuación de la Plaza de Juegos, con nuevos juegos, con recuperación de los juegos anteriores, el paseo del ferrocarril, es decir, en obra pública hemos invertido en todas las áreas, en los espacios públicos, en obra pública, en pavimento, en cordón cuneta, en mejorado, en caminos rurales, bueno, en definitiva, una gran amplitud de obra pública que nos permite hoy tener números altamente positivos. Horacio, lo que tiene que ver con el desagüe de calle San Martín, ¿se va a continuar? Está previsto, ya la licitación se abrió hoy, se adjudica el viernes, así que el lunes, si el tiempo nos acompaña, empezarían los trabajos de sacar el actual ripiado, y comenzar a adecuar la base, digamos, y fin de septiembre estar pavimentando ahora. Bien, lo que tiene que ver con iluminación también, se ha hecho, como decías recién, ¿no? Se ha hecho una gran inversión, fuerte inversión, en todo el sistema lumínico, que obviamente también aporta seguridad a la comunidad. Exactamente, llevamos 63 cuadras de iluminación nueva, completamente nueva, recuerdo que no es solo un cambio de una lamparita por LED, sino que es columnas nuevas, cableado subterráneo nuevo, cableado interno nuevo, obviamente iluminario nuevo, hay medidas de seguridad, tableros nuevos. La intención es terminar este año con todas las calles que van en el centro de la ciudad para fin de año. Una vez que terminemos eso, empezaríamos a trabajar con las calles que tienen sentido norte a sur, para llegar en el 2023, luego con los callejones, y completar todo el alumbrado público absolutamente nuevo en la localidad. Es el objetivo que nos hemos puesto para fines de 2023, tener todo el alumbrado público nuevo, un alumbrado de calidad, porque estamos poniendo una buena cantidad de columnas, 4, 5 y hasta 6 por cuadra, en función de los tamaños de las cuadras, luces de LED de alta potencia, que además consume muy poco. Nos permite una mayor luminosidad para el vecino y también para las cámaras de seguridad que tiene la comuna, que pueden trabajar tanto de día como de noche con mucha facilidad. Claro. Decía con el tema de seguridad, realmente aporta, bien lo marcabas, aporta más, si se quiere, seguridad contra el delito, básicamente. ¿Cómo está el tema en San Jerónimo con el tema de seguridad, Horacio? Nosotros somos, o tenemos tres ojos más, todas las 24 horas, uno en el monitoreo y dos recorriendo el pueblo, que le permiten a la policía tener un trabajo de una manera distinta e interactuar con ellos. Hemos implementado la doblea de identificadores de vehículos, realmente yo invito a los vecinos a pasar en algún horario para que vean cómo inmediatamente se notan las cámaras cuando hay un vehículo de nuestra localidad y permite, cuando no lo es, hacer un seguimiento distinto. Hemos aportado mucha tecnología a la guardia urbana, digamos, antes el llamado era un celular y ese celular lo tenía el guardia que estaba controlando. Hoy queda directamente en el monitoreo, lo recibe la persona que está monitoreando y por radio puede hablarle a la policía, a los bomberos y a la guardia urbana. Entonces, está centralizada la información y tenemos registro de qué información tenemos, de qué llamada tenemos todos los meses, de qué características, es decir, y además hemos perdido mucho en capacitación con el equipo de la guardia urbana, siempre con el objeto de ayudar a la policía a cumplir su objetivo de mantener la seguridad en la localidad. Horacio, con el tema de obras, ¿está pensado seguir el tema de cloacas? Por eso es una pregunta muy importante. Nosotros tenemos un proyecto aprobado que sería la segunda etapa de cloacas en San Jerónimo Sud desde hace ya tres años y que el gobierno anterior había conseguido un financiamiento de una agencia francesa no solo para San Jerónimo sino que había 42 obras de cloacas ahí, Rafaela, Esperanza, San Lorenzo, una buena cantidad de localidades que estaba esperando la autorización de endeudamiento como corresponde en la legislatura provincial y está en el Senado de la provincia sin autorización y es una lástima porque la provincia se está perdiendo en este contexto de que no hay crédito internacional un crédito sumamente blando a largo plazo que ni el gobernador va a pagar la primera cuota y que nos permitiría solucionar el problema de las cloacas de una sola vez con una obra de dos años y medio aproximadamente financiada enteramente por el gobierno provincial pero bueno estamos tratando de reactivar eso como hemos reactivado gracias a Dios las viviendas digamos que habían sido paralizadas por el gobierno actual y bueno con mucha gestión insistiendo y haciendo ver la necesidad que tiene San Jerónimo ha podido avanzar y esperamos en ese mismo sentido poder lograr en algún momento que el gobierno de la provincia pueda entender la importancia que tiene para San Jerónimo como las otras localidades con esta obra de cloaca poderla llevar adelante en lo que tiene que ver con los nuevos emprendimientos básicamente apuntando a Punta Chacra digo cuál es un poco la perspectiva que se está dando ya está habilitado para la venta y cuál es un poco la relación que obviamente tiene la localidad con el nuevo emprendimiento montado también en servicios Horacio bueno a ver es un emprendimiento que tiene la característica de generar suelo urbano de calidad porque tiene todos los servicios y o sea cloaca agua potable cordón puneta con ripiado alumbrado público de LED con cableado subterráneo obviamente la red domiciliaria de electricidad y también tiene que colocar cámaras de seguridad y obviamente el arbolado nosotros las obras que le hemos exigido al desarrollador se vienen cumpliendo inclusive más rápido de lo que teníamos previsto las obras deben estar finalizadas en agosto del año que viene y la verdad que el ritmo de obra que tiene es bastante interesante que están adelantando ya están haciendo las obras que conectan lo que sería el ejido urbano tradicional con el nuevo barrio que son las cuadras cordón puneta de las calles 9 de julio américa deben hacer estrada el primero de junio entre octubre y noviembre y la verdad que la relación es muy buena nosotros vemos que las obras tienen un buen ritmo sé que están autorizados para la venta están vendiendo bien los lotes lo que no está permitido es construir hasta que no se terminen primero todas las obras y no se termina la tramitación luego de la división de los lotes que le asignan a cada uno la comuna no va a permitir ninguna construcción hasta que no esté todo terminado y que ahí realmente nosotros tengamos claros en las condiciones que la comuna va a recibir el barrio así que eso viene muy bien y bueno ha generado mucha expectativa positiva tanto los vecinos de la localidad como de otras localidades pero principalmente nos dicen que han comprado los terrenos o los lotes vecinos de San Jerónimo para sus hijos o familias de San Jerónimo que se habían ido por cuestiones laborales o de estudio y están queriendo regresar a nuestra localidad perfecto Horacio charlando un poco también de la funcionalidad de la comuna es decir cómo está para la prestación de servicio ahora ya viene la temporada estival desmalezamiento riego alumbrado bueno recién decías un poco el tema de todo el sistema lumínico pero básicamente lo que tiene que ver con desmalezamiento con barrido con riego cómo está la comuna en este aspecto bueno ahí tenemos dos aspectos fundamentales el primero es que San Jerónimo tiene una calidad de servicio o una calidad en la prestación de servicio alta así está valorizado de esa manera por los vecinos nosotros medimos en encuestas semestrales y venimos muy bien en la calidad de prestación de servicio de la comuna hay dos cuestiones hemos hecho que los podemos dividir por un lado hemos tercerizado muchos de los servicios corte de pasto casi prácticamente todo hemos agregado espacios para mantener digo las rutas la ruta 9 antes se cortaba solo el ejido urbano ahora estamos cortando hasta el colegio Manuel Can hacia el este y hasta el camino Los Pumas hacia el oeste hemos agregado la bajada de la autopista inclusive eso un corte ya llegando a un nivel de parquizado y mantenemos la banquina que le corresponde a la realidad nacional en todo el límite del distrito San Jerónimo Sur eso ha sido tercerizado hemos tercerizado algunos servicios también y por otro lado hemos invertido en equipamiento y maquinaria que nos permiten tener un muy buen nivel de servicio y eso nos permite encarar cada año con mucha tranquilidad de saber que vamos a llegar muy bien con todos los vecinos como hemos venido haciendo hasta aquí realmente no tenemos ningún tipo de inconveniente en la prestación de servicio la situación financiera de la comuna sueldo proveedores teniendo en cuenta también que ya está el aumento que se ha adelantado para los empleados municipales y cómo está la comuna en lo financiero el aumento de los empleados municipales lo cobraron el 31 de agosto la paritaria creo que fue unos días antes y se liquidó el sueldo con el aumento la comuna de San Jerónimo tiene una gran solvencia económica y financiera digo económica y financiera porque económicamente los meses genera superávit y financiero porque además tiene ahorros que hoy estamos hablando que tenemos ahorro de por lo menos 7 meses de sueldo eso nos da una gran tranquilidad financiera y nos permite tener siempre una perspectiva a 3 o 4 meses es decir empezamos hoy a planificar lo que vamos a hacer dentro de 4 meses y en función de obtener los recursos sabemos que en 4 meses vamos a hacer las obras mientras vamos haciendo las obras que planificamos los meses anteriores así que en ese aspecto la comuna de San Jerónimo ha alcanzado un nivel de solvencia económica y financiera que te permite planificar y trabajar seriamente a mediano plazo como mínimo Horacio indudablemente por todo esto se ve una administración tajante constante un seguimiento de los recursos que esto es optimizar y volver en obras que esto es fundamental exactamente Mario mirá yo le contaba a unos vecinos hace unos días atrás y también hacía una nota nosotros el año pasado en 2020 fue un récord en inversión en obra pública San Jerónimo invirtió 32,8 millones de pesos que representaron el 27% de los ingresos este año en 6 meses llevamos 27 millones de pesos es decir terminaríamos el año en 54 millones de pesos pero con una aclaración esos 27 millones de pesos en el semestre o 54 millones en el año representan el 34% de los ingresos de la comuna quiere decir que de cada 100 pesos que ingresan a la comuna 34 pesos se invierten en una obra pública eso es lo que nos ha permitido tener una obra pública tan presente todo el tiempo y que haya sido tan fuerte y tan visible para la sociedad los números realmente son de esas características nosotros tenemos una administración muy sólida que pelea cada centavo a la hora de pagar y a la hora de cobrar porque es la responsabilidad que tenemos que tener no es dinero mío sino que es dinero de la comunidad y tenemos que ser muy claros y muy transparentes también publicamos mensualmente los balances hacemos rendiciones de cuentas cuando no se pudo como consecuencia de la pandemia hicimos videos publicitarios donde mostrábamos los números en qué se había invertido la verdad que un trabajo muy grande que nos permite tener esta solvencia económica financiera a pesar de estar en una circunstancia económica adversa como la que está en el país y suma y mole la pandemia digo hoy la comuna de San Jerónimo Sud invierte en el Sanco 1.300.000 pesos mensuales que es una cifra extraordinaria estamos hablando arriba de 15 16 millones de pesos al año que demanda el Sanco la atención de patologías normales más el COVID bien Horacio con el tema de las instituciones cómo está la comuna la relación con las instituciones con los clubes San Jerónimo tiene también un movimiento una vida institucional muy importante con las intermedias cuál es un poco la relación en este tiempo la relación es excelente con todas las instituciones San Jerónimo además de las características que te decía recién tiene la característica digo característica porque hablo con muchos intendentes y presidentes comunes de la provincia por lo menos la mitad de ellos y le puedo asegurar que la inversión que hace San Jerónimo en salud casi no la hace nadie y la inversión que hace en las instituciones tampoco hace muy poquito distribuimos casi 2 millones de pesos de FAE agreguemos que a eso San Jerónimo le agrega por lo menos un millón y medio de pesos por año en subsidio a las instituciones es decir la presencia de la comuna de San Jerónimo Sur el punto de vista económico con las instituciones altísima y además del punto de vista de la relación porque tenemos una muy buena relación para tratar de solucionar en conjunto los problemas que haya es uno de los puntos fuertes que tiene nuestra comunidad y nosotros tratamos de estar a la altura de esas de esas exigencias de ese punto tan alto que tiene San Jerónimo con una institucionalidad tan fuerte como son las ONG de nuestra localidad Maxi Pujaro lo conozco hace muchos años es una gran persona pero además de eso pasó por la gestión pública y ha mostrado un gran coraje cívico quedó demostrado en estos días en la declaratoria que ha tenido que hacer con el tema de los bonos y ahí pudimos conocer que había sido amenazado y sin embargo siguió adelante con sus actividades normales han mostrado mucha capacidad en la gestión y también ética en la gestión y en la administración pública y además de eso es un candidato que conoce realmente la provincia conoce la problemática San Jerónimo no lo conoce de ahora lo conoce de hace 8 años muchas veces nos hemos sentado a hablar de la problemática de la región porque lo que le pasa a San Jerónimo no es muy diferente de lo que le pasa a Correa Amtron Cañade Gómez Pujato la salada al lado y sobre todo lo que tiene Maxi Pujano es que puede ir al Senado a defender realmente los intereses de los santafesinos tiene el coraje que hay que tener pero tiene la capacidad también de enfrentarse con el poder central de Buenos Aires y manifestar cuáles son las cosas que a Santa Fe le convienen hay varios ejemplos el primero el tema de los frigoríficos no se puede cerrar la exportación de carne porque afecta inmediatamente a los frigoríficos de nuestra provincia y deja a la gente sin trabajo el segundo tema no hay ninguna duda el tema del biodiesel que los legisladores de Santa Fe voten en contra de los intereses de Santa Fe es increíble porque las principales producciones de biodiesel del país están en Santa Fe y perjudicarnos de ellos es perjudicar a los ingresos de la provincia los ingresos de las empresas santafesinas y quedarnos sin trabajadores obviamente también la hidrovía ahí Maxi aclara muy contundentemente que tiene que haber una visión mucho más federal y obviamente un tema que para mí es muy importante que es el único candidato que lo dice lo dice porque lo conoce porque lo hemos hablado muchas veces es que tenemos que dejar de transferir fondos desde nuestra región al centralismo porteño y doy un ejemplo que te lo daba ayer a lo mejor reiterativo pero que es el que dice Maxi también que en San Jerónimo Sur hicimos un trabajo el año pasado y de cada 100 pesos de impuestos nacionales que se generaron aquí volvieron de coparticipación solo 3 pesos es decir prácticamente nada y hace por lo menos 6 años o más que no hay obra pública en la región ni en San Jerónimo ni en ninguna localidad entonces es muy grave lo que está ocurriendo imagínense lo que sería nuestra región si esos dineros volvieran a nuestra localidad o por lo menos no se fueran tendríamos una localidad sumamente potente y nadie quisiera iría a vivir a Lamba o al Gran Buenos Aires bueno esa es la pelea que hay que dar y para dar esa pelea en Buenos Aires necesitamos gente que tenga el conocimiento la experiencia la ética y el coraje cívico para llevarlo adelante y sobre todo vuelvo al origen de tu pregunta teniendo tratándose una persona como Maxi que además podemos decir que es una gran persona digamos una persona con la que nos sentimos que estamos en el mismo proyecto que estamos muy comprometidos nosotros con él y él con nosotros bien Horacio me gustaría también una pequeña reflexión de cara a estas elecciones del próximo domingo para la comunidad de San Jerusalén en dos escuelas que se va a votar no va a haber interna por parte de la localidad pero como decías en el contexto de los funcionarios a nivel provincial después nacional obviamente un poco el mensaje para el hombre para la mujer para el estudiante el trabajador en fin para toda la comunidad el mensaje es que la gente vaya a votar te lo decía algo ayer hay alguna mención de Manes en estos días que la rebelión no puede ser no ir a votar digo hay gente que ha dado su vida para que las sociedades voten la rebelión es justamente ir a votar por más que alguien esté descontento con alguien vaya a votar elija por quien no importa pero la participación es importante primera cuestión vayamos a votar segundo vayamos a votar tranquilo los protocolos que se han realizado para las elecciones son muy buenos y podemos votar tranquilo no solo en San Jerónimo en todas las localidades que no va a haber focos de contagio como se decía hay horarios específicos para la gente que tiene alguna conmovilidad o gente mayor alguna enfermedad prevalente que va a tener prioridad traten de ir en el horario consulten pero vayan tranquilos va a ser rápido el proceso en este caso en San Jerónimo Sur va a pasar en la salada en Aldao donde no hay interna va a ser rápido porque hay una sola elección que es la nacional pero concurra con tranquilidad que es importante en este momento que nos dan la posibilidad a todos de expresarnos hacerlo con mucha convicción y con muchas ganas asumiendo esta responsabilidad enorme que nos da la democracia de que en este momento clave poder participar y elegir nosotros en este caso quienes nos van a representar en el Senado y en la Cámara de Diputados Horacio desearte bueno todo lo mejor un saludo para toda la gente de la lista y obviamente vamos a estar atentos siguiendo un poco como se va a desarrollar todo el sistema electoral de elecciones así en la localidad de San Jerónimo Sur desde ya a través de la decisión agradecerte por estar participando en nuestro programa como siempre agradecerte al agradecido soy yo Mario un abrazo a todo tu equipo y a la audiencia muchas gracias allí pasaba el señor Horacio Ciancio actual presidente de la comuna de San Jerónimo Sur no tienen internas pero ya está propuesto para noviembre para un nuevo periodo para lo que van a ser las elecciones generales